Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de probablemente uno de los temas más populares en el área de finanzas en YouTube en toda el habla hispana y eso son los ETFs. Solamente voy a mencionar un ETF y bueno, ¿por qué es que a mí me gusta hablar de ETFs si es que yo no invierto en ETFs? Bueno, porque estoy viendo el mercado, estoy viendo las industrias, estoy viendo quiénes son los gestores de los ETFs activos y en esta ocasión no voy a mencionar ETFs por industria, no voy a mencionar ETFs por país, que ya los hemos hablado voy a mencionar un ETF activo que maneja una persona. Y nada más para recordar o recalcar, quiero mencionar que probablemente fui la primera persona en habla hispana en hablar acerca de los ETFs de Cathie Wood en 2020, en febrero 25 subí ese video en el que hablaba de esto antes de que ella fuera tan popular, se le conocían por dos cosas por ser una de las primeras personas en ganar dinero real invirtiendo en un grupo de empresas de biofarmacéuticas en el sector público y por ser también la persona que defendía tanto a Tesla cuando tanto había estado cayendo. Entonces, pues Tesla ya sabemos qué le pasó en el 2020, sabemos ese boom, ese boom pues a Cathie Wood la hizo una de las más famosas en todo el mundo a nivel de Warren Buffett probablemente. Y entonces, bueno, vamos a hablar acerca ahora sí de qué es lo que yo estoy viendo, de quién es esta persona que quiero mencionar porque bueno, ya no es Cathie Wood la que quiero mencionar, es Ross Gerber y Ross Gerber no tiene la popularidad de Cathie Wood, no es una persona con el nivel de experiencia que tiene Cathie Wood es una persona mucho más joven y bueno, él lo conocí yo en las entrevistas en el canal de Meet Kevin Meet Kevin es un canal de YouTube americano que habla acerca de bolsa también, habla acerca de bienes raíces, habla acerca de muchas cosas entre ellas entrevista a muchas personas y entrevistó a Ross Gerber este año o de hecho en el 2020, a finales del 2020 si no me equivoco lo empecé a entrevistar. Me gustó mucho su contenido. Y resulta que Ross Gerber tiene un fondo, Gerber Kawasaki, que fueron los primeros o de los primeros en Estados Unidos en ofrecerle comprar Bitcoin a sus clientes, se asociaron con Gemini para poder guardar el Bitcoin y todo esto y bueno, también fueron conocidos porque su fondo le fue bastante bien en ciertos años en los que a otros fondos no les fueron tan bien gracias a dos principales o tres principales posiciones este último año pero dos principales posiciones anteriormente y esa fue Envidia. Ellos invertían en Envidia antes de que fuera tan popular antes de que, cuando apenas le estaban dando la vuelta a su industria o a su producción cuando apenas le estaban dando la vuelta a todo el negocio que tenían cuando empezaron a crecer, cuando empezaron a innovar cuando se empezaron a meter en crear estos chips para el manejo autónomo que tenían con Tesla y todo esto bueno, ahí fue cuando él empezó a invertir en Envidia que no hizo nada por un año y después explotó prácticamente la acción mismo caso con Tesla y él invirtió y en un año no hizo nada Tesla lo mismo que pasó con Kathy nada más que él no hablaba de que Tesla fuera a llegar a los 7 mil dólares cuando Kathy lo hacía él era más conservador y entonces él ha tenido varias posiciones bastante interesantes a través de los años que le han funcionado muy bien y de lo que él habla o lo que él intenta es, dice yo quiero las blue chips del futuro no es tan arriesgado como Kathy Wood él invierte en crecimiento, en todo tamaño de empresas pero a ver, vamos a ver ¿para qué quieres un ETF? un ETF lo quieres pues porque puede ser una forma de administrar tus estrategias porque puede ser una forma de diversificar si tú no entiendes una industria, quieres encontrar un ETF en una industria que sabes que le va a ir bien e invertir ahí si es que quieres ser parte de esa industria oye, no sabes cómo escoger una empresa biofarmacéutica pues yo no lo sé hacer pero si quisiera ser parte de esa industria pues buscaría quien sí lo sabe hacer en ese caso puede ser Kathy Wood e invertiría en uno de sus ETFs que esté especializado en eso el caso acá es simplemente oye, ¿sabes qué? a lo mejor no conozco tanto el crecimiento del futuro yo quiero manejar mi portafolio pero quiero tener una parte que sea exclusiva para ETFs voy a poner una parte en Kathy voy a poner una parte en Ross Gerber y así voy a poder diversificar voy a poder extender mis estrategias no tiene que ser por geografía no tiene que ser por industria puede ser también por estilo de inversionista y objetivo de esos inversionistas a largo plazo lo puedes ir modificando no tiene que ser una parte grande del portafolio pero entonces es ver oye, ¿qué quiere lograr Kathy Wood? ¿cuáles son los objetivos de Kathy Wood? con este nuevo ETF que sale de Ross Gerber Gerber Kawasaki ETF que lo puedes encontrar como GK y también en México ya lo van a poder adquirir casi cualquier persona con el GBM Trading USA pues ya cualquier persona va a poder adquirir a ARK los ETFs de Kathy Wood y los ETFs de Ross Gerber pues bueno, ya lo vemos este es un ETF que busca invertir en crecimiento en todo tamaño de empresas tiene desde micro caps small caps hasta large caps hasta capitalizaciones grandes empresas pequeñas y grandes tienen todas las industrias fintech tiene industrias del sector de mascotas tiene todo tipo de empresas por ejemplo Petco Home Depot tiene por ejemplo MGM tiene por ejemplo Coinbase Paypal Moderna como vemos farmacéutica sector financiero sector inmobiliario tiene de todo es un ETF bastante diversificado actualmente vale aproximadamente 26 dólares 26.44 dólares y de hecho otra posición que se me olvidaba de la que he escuchado él hablar varias veces es de Elite de este ETF que está en el sector de Litio él lo hablaba antes de que hubiera escasez de productos él decía que se iba a necesitar mucho más que iba a haber una revolución y pues dicho y hecho en 2020 eso fue lo que inició y ahora en 2021 seguimos viendo eso entonces él lo vio desde antes mismo caso que tuvo con Nvidia mismo caso que tuvo con Tesla podrán argumentar que fue suerte no lo sabremos hasta que no vuelva a ser lo mismo unas 10 veces pero pues su ETF salió en julio entonces hablar de esto es como cuando hablábamos de Cathie Wood en febrero del 2020 antes de que ella fuera alguien muy popular antes de que su ETF se disparara en más de un ciento y pico por ciento en 2020 estamos hablando en el resto de ese año estamos hablando de un ETF que es nuevo probablemente nadie lo haya mencionado en el habla hispana y probablemente nadie lo vaya a mencionar en el habla hispana en unos meses por lo menos si no es que hace algún home run que haga que salgan las noticias y lo haga más popular el ETF tiene un expense ratio o tiene un gasto de administración de punto ochenta y siete por ciento y me lo preguntan mucho ¿cómo te lo cobran? no, no, no esos o sea tú tienes el ETF tú tienes tus acciones dentro del ETF se cobra el costo de administración tú no vas a ver nada para ti no cambia nada en tu portafolio tú no tienes que hacer nada si el ETF vale veintiséis dólares dentro de eso dentro del ETF dentro de la administración ellos van a vender acciones van a retirar un poco de ese dinero y se lo van a quedar para la administración tú no lo viste el ETF ¿qué pasó? pues bajó la cantidad de activos que manejan o bajó la cantidad de activos que tienen por ese punto ochenta y siete en el año a ti en general tú no vas a ver ningún impacto pero a largo plazo cuando tienes un expense ratio o un gasto de administración muy alto pues lo tiendes a ver en resultados por eso cuando inviertes en un ETF por ejemplo el SP500 si tienes uno que te cobran punto veinticinco o tienes uno que te cobran punto cero cuatro a muy largo plazo el impacto es enorme pero estos son ETFs activos Cathie Wood cobra prácticamente lo mismo entonces el que cobran costos de administración altos es relativamente no lo puedes comparar con un ETF que no es activo con un ETF pasivo ¿por qué? porque esos los movimientos que hacen ellos que hacen Rossberg, Garber y Cathie Wood son prácticamente diarios entonces no podemos comparar un ETF pasivo con un ETF activo pero será ver a largo plazo pues qué te convenía hacer por ahora nada más lo ponemos en la mesa lo ponemos como opción hablamos de él Ross Gerber de hecho aunque a mí me gusta mucho su forma de invertir me gusta mucho cómo ve las cosas de cómo habla del futuro cómo se diversifica cómo no es tan agresivo como Cathie Wood pero es un intermedio porque también busca una especie de crecimiento de futuro busca esas empresas que se vayan a posicionar fuertemente que sean seguras para el futuro sin tanto riesgo como lo hace Cathie son estilos diferentes probablemente va a haber rendimientos muy diferentes pero creo que vale la pena tenerlos en la mira creo que vale la pena estar aprendiendo de ellos y bueno lo que por ejemplo él habla de varias cosas con las que yo no estoy tan de acuerdo a él no le gusta Facebook de hecho cree que Facebook lo van a quitar del mercado o sea lo van a vencer le van a quitar capitalización de mercado van a llegar otras empresas que van a ofrecer mejores servicios no solo eso él cree que es una empresa que no sabe administrar muy bien sus recursos y yo por el contrario es una de mis empresas favoritas pero no tengo que estar de acuerdo con él no tenemos que pensar igual por eso es que me gusta tanto cómo él se expresa cómo él habla cómo él tiene sus teorías y no tiene miedo de salir a decirlas cómo él hablaba de Nvidia de manera positiva cómo él hablaba de Tesla como él habla hablaba y esto nos tocó antes de que fuera el boom de litio antes de que fuera el boom con toda libertad y si se equivocaba salía a decir que se equivocó no había ese problema lo ha dicho varias veces de hecho cada vez que dice algo dice oye no alguna vez me equivoqué con esto y bueno la verdad creo que lo vamos a ver mucho más en las noticias ahora que tiene un ETF activo siento que va a estar muchísimo más presente no sé si llegue a tener un renombre como el de Kathy Wood pero ciertamente creo que va a ser una persona que lo van a querer entrevistar mucho más de hecho este fin de semana la entrevistaron en Yahoo Finance y lo he visto varias veces ya entrevistado en plataformas o en noticieros bastante populares y creo que sí va a seguir la tendencia porque pues ha estado posicionándose gracias a los diferentes pues home runs que ha logrado vamos a ver si sigue logrando más pero es un inversionista que yo voy a tener en la mira es un ETF que me parece muy interesante y creo que va a ser va a agregar valor al mercado veremos qué sucede en los próximos años veremos si volvemos a hablar de esto y a lo mejor en un año que ya sea más popular vuelvo a hacer un video y digo oye sabes qué creo que fue el primer creador de contenido en español que habló de Ross Gerber bueno su ETF lleva dos meses público entonces probablemente sí lo sea pero seguiremos viendo seguiremos viendo qué sucede con esto inversionistas qué opinan de este ETF yo sé que los ETFs más populares son los pasivos entiendo pero quería mencionar esta otra opción una persona que tiene un portafolio de ETFs normalmente le gusta estar diversificado entonces pues considerar opciones de ETFs activos me parece algo bastante aceptable muchísimas gracias inversionistas les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren ir a seguir les dejo el curso de bolsa en la descripción por si lo quieren ir a revisar nos vemos a la siguiente hasta luego gracias un saludo